¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres que voy y me lo coma? ¿Ajá? ¿Qué por qué? Es fácil de matarlos Es miedo aquí Es mi lana, es mi lana Uy, se rompió Vamos, completo no nos falta Fuga Compré todas las flores, pero nos falta una Nos faltan dos Ok Uy, la vez se me salieron yo ¿Por qué te la salida? Nos acabamos de entrar aquí No creo que no se me salió Ok A ver Mucha idea al revés Que está dejando llevar Jajajaja Es tan loco así A ver, es la... Vamos bien Como los sellos Vamos porque abajo Que no, ya estaba el... Ya, solo falta una Una maleja Ayuda No, no, no Ya estoy arriba, ya estoy arriba Tranquila, tranquila, ya estoy arriba Se está bajando como loco Ok, no sé si se vio aquí Jala, mira Arriba y algo Bueno, por arriba ese camino Pero también hay algo por acá arriba Mira Ah Eh, te gustaba, ah, wow ¿Cuántos sellos estarían ahí? 18, faltan dos Con falta lo que... Según los hermanos... Mira, ahí ya no Podemos que no por los sellos Bueno, ahí ya no, ahí ya no Es lo que son los que tuvimos ¡Vamos ellos! ¡Listo! ¡Vámonos! Pero los corazones... ¡Mira! Aquí está la peta Yo... Creo que sí cuentan, ¿no? Bueno, ya, algún día debe ser muy hard sacar todas las cosas completas Ajá Creo que ha sido nuestra vida, solo cuéntalo de aquí Pero, ah, sí, también cuentes Creo que eso es sin perder vida, o sea, estás sanito y comer todo lo que lo hacemos Creo que ese era un... un lolo Ok, ¿esto qué es? Es un amigo ¡Jajaja! 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 ¡Ahora te voy a comer a ti y te salvo! ¡Uy! ¡Mio! ¡Tragó! ¡Jajajaja! ¡Tres, dos, uno! ¡Estoy comando! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¿Cómo sabes que me ganaste? ¡Jajaja! 100 puntos más Un par de frutas que comí y me salvaron, ¿eh? ¿Sabes qué? Mejor yo no voy a comer la... la sandía Creo que me está dando más suerte Jeje, sí Es que hay mucho cuidado Ok, ¿estábamos aquí en el Yoshi trepador? No, es el... ¡Uy! Este... ¡Yoshilana! ¡Yoshil...! ¡Yoshil...! ¡Yoshi bufanda! Ah, tenemos que adoptamos unas bufandas Ah, también tiene que ver, ¿no? Sí, tiene que ver con las bufandas Siguiente nivel Eh... Es un castillo Bueno, sí, tocaba el castillo siempre El castillo Giyo Tocaba el castillo siempre, ¿eh? El castillo Giyo Vamos a ver qué es Es el Fuerte del... El Fuerte de Pompas El Monty el Grande Fuerte de Pompas De Monty el Grande No... No entendí El Fuerte de Pompas ¡El Fuerte! El Fuerte de Pompas De Monty el Grande Ah... Otro... ¿Otro Monty? No, no, no ¿Dónde está? Ya llegamos a Monty, ¿eh? No quiero matar más De hecho... No... No... ¿Pero qué queda ahí? ¿Por qué? ¿Por qué es muy raro el piso ahí? ¡Mira, mira, mira! ¿Qué es esto? ¿Es una pared visible? ¿Poder? No sé ni siquiera dónde está Ah, ya, ya me acordé Aquí hay unas pompis Que te hacen pompis, pompas Te vas a rebotar, ¿te acuerdas? ¡Mira! Eso ya lo recorrí Eso se me ve ¿Pero cómo se ve dónde están? ¿Te acuerdas que en otro emulador Se lograban ver las sombras? ¿Te acuerdas? Y en este no se ve nada O sea, tal como es el juego Así es ¡Uy, lo Monty es! ¿Conseguiste? ¿Fuiste arriba? Ajá De acá ya va Monty es igual a menos muerte de Monty ¿Qué? Digo, like es igual a menos muerte de Monty No No hay muchos pompas Por aquí Ok Boz con el ¡Eh! No creo que por ahí es el camino principal No, está por ahí, lo difícil Lo difícil, lo difícil Esto va agarrando la Es de la pomba, ¿no? No No, las pompas son los comunes No, vamos a ver Por uno, por uno Y tiene que ver algo de estas pompas con el este Con el jefe Ya pido Uy, ¿qué pensaste aquí? Es un otro Pero abajo de ver algo, eh Oye, nada, güey Ojo No me pasa nada, me bajaste uno Algo de abajo Uy, hay, hay muchas, no hay muchas Jejeje, déjame bajar a mí Me arregaré por el grupo Eres un mal, ¿cómo te ves? Ya está El señor también se ve cuando brillan Creo Eso ya ¡Bien! Eso ya, vámonos Uy, me van ahí, que me hizo caer Mi broma me va a subir Ok, uno a uno, todo bien Acá arriba hay una también, eh Deja de traerme, güey No puedes traer esas cosas Uy, ¿dónde está? No se puede distinguir Ok Ahí es mi camino Allá arriba es como si creo, mi alfondo, ahí alfondo Ok, sepa el Shagai Shagai se va para arriba El Shagai no me trae, yo lo soy Shagai No hay nada Uh Llega, lllega, lllega, lllega No me matas a Monty por mí Adiós Uy, Monty Ese Monty es inmortal No hay nada No hay nada No hay nada Qué rayos es esta cosa, eh Más caemos, que subimos, creo Más caemos, que subimos, creo Marte Me llamo raro, a veces dejan subir, a veces no dejan subir No hay nada Ajá, parece que es por aquí arriba Se, se, se moverá Sí, se mueven Entonces por eso no la apunto, a veces que no 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 hay nada Con los hombros se puede ver, no 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 se ve nada Mejor ojos Ok Muy bien, entonces Arriba hay algo, eh Una lana Sí, pero no me cogí nada, te das cuenta Está disfrutante ¿Y por qué te mueras? Oye, las lanas Las hombros A ver si salgo, salgo Llega, llas Ibas a llegar, wey A ver yo, a ver yo te voy a servir A ver sin comerme Wey Odio Odio, odio las pompas Hay pompas ahí, no sirven A ver yo Bueno, me lo llegaste Ahí está, está rato Ya está, pero nos falta muchas flores, eh Es el rato que no comemos nada Cuando leemos se puede investigar si están Así Mira Y con los corazones también Es una traición Mejor también de los tráficos ¿Se mueven rápido? No, es el que me juego originalmente Todo nos falta wey Tanto para eso wey Tanto para unas... Acá debe haber algo ¿Qué uso? Pero lanzame con el poder Un loco así wey Voy a lanzarme con el podercito Tenía miedo Qué miedo de lanzarme eh No, miedo de qué hueco Que son imisiles y encima estamos en el medio ¿Por qué me tragaste? Podemos ser muertos los dos Me habías tragado así y lanzarme Ve, 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 intenta dar No se mueves Ok, entonces esta ahí no se mueves ¿Tengo un mensajito? Sí, Facebook Vámonos Incluso como puedas porque no se va a poder hacer nada aquí ¿Y por qué brilla? Wey Pepe, pepe, pepe Nos revisamos todo wey La flor que comimos chicos se verá ¿A qué florea el número florea? Eh, segunda ¿Seguro no? Porque si no estamos fregados eh Segunda, ¿ves? Ok, menos malo, ojalá que no lleguen los flores con yo por detrás Porque esta re contra difícil Uy, ¿qué es esto? Ya no Ya se, pero estoy empezando una burbuja Hay muchas burbujas eh Espérate wey, ya te he dicho cuatro veces que no hay que apurarnos Que le hicimos todo porque ya sabes que Una vez Esas payas que dije a veces como te digo Eso es Le hicimos todo porque Esas tipos son Se ha caído en este Déjame comer Ya No hay nadie No hay nada Está muy difícil este nivel eh Es muy difícil Es muy difícil Uhhh Uhhh Todos Hay un Charay Le he pegado La mia me voy a saltar por aquí eh Jejeje Como no hay nadie en el aire No se ve nada supuestamente Oh Oh No quería Tu tenía que dispararle No quería No quería Me voy a subir eh, me voy a botar, me voy a botar la... Pobre Ay no para esa cocinada Ven Me voy a tragar Cagó Ay, se mueve Ok, acá ya A muerte Seguro Creo que ya se puede dar algo Estoy muy solo como para Reservar algo Ven No hay nada No digo que no hay nada No hay nada wey ¡Maldita burbuja! Se van a venir por abajo a su sombra Y saber donde están Por ahí a saber donde van a aparecer Ahí se puede ver No se... Se van a ir misiles Yo si no se No se puede entrar Es por otro lado Aquí me cae una burbuja No 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 Está dividido porque las... Quizás se vea en el morador normal Pero a él no se ve nada aquí Se ve cero Y está de contra aquí Ok, burbujas invisibles Ya vamos Creo que no está optimizada Si es de Elena pero también está de flor Ahí nada, vamos ¿Cómo llegamos? ¿Está dando? Quizás se vea por ahí una Ah, mira, si se las ve De cierto tanto brillan ¿Te diste cuenta? Acá de ahí Por ahí Ok, fue de una flor Ya tenemos en contra Voy a morir El viento también molesta eh No manches Llegué Ya, más, más Sabía que iba a morir La flor debe estar comiendo esas... ¿Empujó? Sí No tiene flor Esperamos a morir la gronda Creo que está comiendo No hay No hay No hay No hay Está bien el nivel eh Porque hemos cambiado los gráficos Si es, pero así es el nivel También va raro eh Ok, parece que... Otra vez flotamos Ok, está mal, pero estamos flotando No me siquiera Voy a ver tus obillos Ya me conozco vuestras T-tri... Pequiñuelas Pequeñuelas Ay, Monti necesito que les pares los pies a la... A las pelmas Pelmas estas... madre como se llama romonti te odiamos eh te odiamos te odiamos te vamos a aplastar wey te odiamos como la anterior vez de la especial este monte tiene un casco no me manches wey yo no tengo nada para lanzarle eh casi todo depende de mi y casi nada de mi ok aplastalos no le sirve para nada el casco no? y para que le sirve el casco si jajaja si igual se va a caer ok graficos tranquilos graficos ah que lindo ok ah ya es por eso que tiene su ataque especial mira estaba enterrado y lo vimos igual te diste cuenta estas mal monte estas mal se te ve todo uy me la sumo mi monte ahora ya tengo la zarrepa pensé que voy a lanzarle a no me la sumo no le tienes que la hacer un poquito así la matale a ese monte y la voy a lanzarle a este lugar horrible lugar eh ah ah ok había más más felitas ok nivel completado monte es un gran que es un rol de gráficos más grande dios mio hubiese estado bonito si es que hubiese llegado con el otro papel gráfico pero estaba muy dificil se colgó tiene cuelgues eh prefiero a que haya rol de gráficos a que se cuelgue el programa y jugamos todo de nuevo ok escribirte un insignia de poder no sabemos que es el modo relajado y sacamos aquí al nuevo yoshi que no se quien será el yoshi el yoshi chuche pastel bueno no se porque pastel si el trataba de burbujas no? el nido ese es el que te decía creo que este es el mundo del huevo creo el nido es el mundo de la lina ok hasta acá vamos a ver este capítulo de yoshi Wally Watch pero que se ha gustado tanto como nosotros que nos enamoramos mucho bien por cierto un like y un momento de comentarios se los agradeceríamos por la labor así bien trágico y no sé si hay burbujas ahí ya nos veremos después y uno dos tres y cuatro y nos vemos en un próximo capítulo adiós de nali y se despierta este si nos faltaría 25 de cada nivel hasta la próxima adiós 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 adiós